Esa sí no sé si es de Sugar. De abajo lo pegó. Este es de Sugar, creo. Sí, eso sí de abajo lo pegó. Yo no creo que el diablo haya dejado eso. Lo puede esperar de Sugar, del celito, y de Lompey. Pero el diablo no. No, es que el diablo no hace esas cosas. Ese no fue el diablo. Eso, gordito, ¿cómo ha cambiado? Quería que pues también le echara. Así es, ahí es el gordito. Digo, el saco. Ajá, de veras, jamás está gordito. No quería echar el saco. ¿Qué podemos poner aquí? ¿Qué pasa si la gente no va a hacer pasar a vivir? ¿Una alfombra roja? Sí, eso sí te lo que pasa. A vos sentimos, pero no va a hacerla. ¿Tablas no va? No, tablas podría ser la misma. Tendría que ser una tela como de... Como de... Allá está la que pone de alfombra. No, pero una alfombra larga. Ah. Que queda sentada. No sé, no sabría decirle. Porque ya está la que siempre utilizamos. Y las cortinas que hay. Eso es todo. ¿Qué pasa? Hola, Juan. Y Mari, veanme. Gracias. ¿Qué pasa si se ha dado a caer? De Santa Claus. Dios mío. ¿Qué pasa si está ahí? Ok, ¿qué pensamos? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Qué está? Muy bien. ¿Qué está tapado? ¿Agarra la cámara? No, es que solo me fijé porque... ¿Qué también hace, tía Alejandra? ¿Eh? Están tan guapas. Sí, ya. Entonces... Están de arriba o en adelante abajo. Yo también ya sé por qué. La mexicana. ¿Qué pasa, mexicana? ¿Qué pasa, mexicana? Esa, mexicana. Toda guapa ha venido la mexicana. ¿Ya? ¿Los vasos? ¿Los vasos? ¿Los vasos? ¿Los vasos? Ah, sí, sí. ¿Los nuevos vasos? Me siento enojado. ¿Por qué? Ah, por su arroz. Chicle. Mira, me siento decepcionado porque... ¿Por el chicle suyo? No me salió bien el casamiento. Y otra, el diablo me dio paja. Me dijo que me iba a dejar una línea. Una gran línea como que una carretera aquí. Ay, no, Dios mío. Todo me ha salido mal. No, pero está chido. Segura no le dé paja de mal. El sapo, el sapo no las tiene para vestirse bien y todo, menos para cocinar. Así como anda la chicle y la estelita ahorita está buena para hacer la película. ¿Dónde están las rubias? ¿Dónde están las rubias? Ahí están las rubias, pe. Mira el otro punto. Sapo, vos, bicho, ¿qué estás haciendo? Se pietico allí. Pero no me lo vas a romper. ¿Qué hubo? El diablo. Un guateca. Qué barato. Ay, Dios mío. Madre china. Diablo y ese pelo, Dios mío. No me había dado cuenta cómo lo andaba de un lado. Hola, papi. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Gordito, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo la están pasando? Hola, hola. Ah, si ustedes acaban de llegar, pa. Es que están muy gorditas. Hola, hola. Hola. Alias El Paterna. Hola. Y aquí también, este, el gato. Hola. Hola. Mucho gusto. De chiquito jugamos a la pelota. Hola. Y todo eso. Ah. Y también una amiga que se llama... La agarrabas la pelota. Ay. Hola. 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 Qué gusto. Que ahora la conocí. Habíamos hablado, pero no más solo por llamar y por eso. Ah, ok. Hasta ahora se ven en... Paja, todo. Ay, ya está. Celoso este, ve. Ah, jajaja. ¿Y de dónde vienen ustedes? De qué? ¿De dónde? De C. Robert. Ah, yo no, yo no. ¿Del Cerro Verde? Yo como ni conozco, yo a Nath te conozco, ¿dónde vivo? Acá está, Cristal, San Blas. ¿Usted? ¿De dónde? De la Uyusa, cabrita, deportada. ¿De deportada? Sí, deportada. Bien, ya no me puedo regresar. ¿Y usted de dónde viene? De ahí mismo. Ah, ok. Ahí viví un tiempo, yo casi... Quiero ver desde cinco años como a doce años. Ay, diablo, ¿quién te crees? ¿Al paja? ¿O que sí? ¿Se recuerda de mí? No le hagas al paja, hombre. ¿Quién te pidió con tu mamá? ¿Entonces se conoce? Cuando nos dábamos... ¡Urro! Claro, estamos duros. Ni él ni en la escuela, nunca en la colonia, nos dábamos duros. ¿Y somos primos, imagínate? Dios guarde. ¿Cuándo nos peleábamos para...? Nos íbamos a pelear. Ajá, nos íbamos a pelear. Sí, por nada, por nada, se enojaba. Este... Era ahí humilde, y él me agarraba de... ¡Dale! ¡Ah, sí! ¿Quién conoce al diablo? Dios mío, si este diablo... Un tío mío es papá de éste. ¿Verdad que este niño era puro demonio cuando estaba pequeño? Papá es un tío mío, ajá. ¿Ah? Pues sí. Vaya, por ejemplo, me pusieron diablo a mí. Soy un demonio. Sí, se te nota, se te nota a mí. ¿Y si yo te agarro? Sí. Ahí queda el Chelito, ¿cómo estamos? Chelito, ¿cómo estamos? Hola. Hola. Sí, se me olvidó, es que este diablo me llevó para allá. ¿Para qué es el caso del diablo, pues? Es que este diablo es algo muy bonito también. Quiero ver cómo te hicieran ya. Quiero ver cómo te hicieran ya. ¿Y dónde estabas? Quiero ver cómo te hicieran ya. ¿A dónde? Ahora sí, me toca. Por los globos blancos. Ah, pues no te querés ganar 20 dólares. ¿Qué me hiciste mi hijo? Dale, dale, pues. ¿Quién dijo yo? Dale, ¿qué brato la estamos acá? Va, dale, pues. ¿Y qué? ¿Se ganaron unas horas? Estamos apostando 20 dólares. Dios guarda. Ay, Dios. ¿Ya no querés? Dale, hombre. Nadie se la toma, ¿eh? Ah, no. ¿Cómo vas vos ahora, va? A penita del traguito. Dale, tómela toda, pues. Toda. Quiero ver cuánto hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Fondo, 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 fondo. Dale. Dale, fondo, 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 fondo. Va. Si todos los que están aquí en esta mesa, son dos, cuatro, seis, ocho. Si se la toman en tres minutos, le doy 10 dólares a cada uno. Si se la toman entre todos en 10 minutos, 10 dólares para cada uno. 10 dólares a cada uno. En tres minutos dijo, va. Dale, que la dele. Vale, dale. Y dale y le ha pasado a los demás, dale. Fondo, 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 dele. Vaya pasándolo. No la vayas a votar, pues no la vayas a votar. Y él la va a votar a la ronda y a la cava. No la votes, no la votes. Entre todos, entre todos. Va, cree que entre todos la va. Nadie va a parar para estos bichitos con tanta azúcar. Sí, van a dar rojos. Eso, Anderson. Pásenla, pásenla ronda, pásenla ronda. Tenía tea. Oiga, mi tío, qué onda. Páltale el bichito dele también. Le pongan la cara. Todo viendo que queda el pobre. Mira cómo pelea. Dale, dale. Dale, despacito, despacito. Y a ver, ¿qué es un traguito a tomar? ¿Por cuánto? Por 10 dólares cada uno. Y toma la cara a uno si le acaban en lo que están aquí en la mesa. Dale, fondo, 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 fondo. Mira la sonrisa. Eso. Bien, bien. Dale, dale, dale. Otra ronda, otra ronda. Huepú, chica. Dale, Daniel, dale. Hasta por la nariz de cajita. Dale, Ronald. Ya lo aguante. Respire. Dele, viejo Chele. Dele, viejo Chele. Ajá, eso quiero llenarlo. Pobre sí. No la bote, no la bote, tócala. Tócala, tócala. Dale, viejo Chele, pásala. Fondo, 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 fondo. Ya me despertó. Dale, eso Anderson. Al chiquitío no le dan. El chiquitío lo empacha, toma. Amigo. Dale, fondo, hasta el fondo. Tome bastante. Ah, sí. Ya no tomas pacha de plano. Mira, Anderson le dan. Ay, yo, Ivi. Bichito, bichito. Negro, ¿qué pasa, negro? Negro, ¿qué está pasando, negro? Ah, hoy sí. A la mitad. Mira, mira. Ah, ah. Ya se ahoga. Dale pop. Dale pop, dale pop. Eso es mi primito. Dale, Daniel. No, es que ella tomó la toda entera, dijo, por 20 dólares. Tócala. Debe de papá, tócala, tócala. 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 Pero entre todos, también, ¿cómo vas a ganar? Eso. Él tiene que estar en el 1, hija, para que encienda. Tiene que estar en el 1 para que encienda. Echele, echele. Ay, Angie. Ay, Angie. Ahí está. Dale, pues, dale, 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 dale. Ya la van a acabar y me van a ganar estos bichitos de gracia, Ian. Eso, viejo, chele. Dale, viejo, chele. 10 dólares a cada una si ya la acaban. 80 dólares a cada una si ya la acaban. Unos 30 tiene ganado, ¿ok? Vuela. A este bichito se va a ganar. No, ve, Ander. Más grande te has tomado la pasada, po. Dale. El pollito junior. Hasta yo. Esto. Esto. Vuela. Vuela. Dale, Marti. Dale, Marti. Esto. Es tuya, es tuya. Fundo, 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 fundo. Fundo, 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 fundo. Fuaténtica. Te va a morrer. No. Dale, Bob. Dale, Bob. Dale, Bob. Tomále más. Tóquela. Tóquela. Déle sin miedo. Más, más, más que esta. Rona, ahí se acaba, ahí se acaba, Rona. Dale, Rona, dale. No le dejes. esta es la ultima ronda hay que hacer una planta alimenticia dale Anderson dale Anderson dale Anderson dale Anderson el quiere el bar el de azul dale bravo Anderson la sonrisa la sonrisa mucho gusto mucho gusto mucho gusto ahora nos arriesgamos porque no tengo nada más que usted se confía usted pensó que no no pensé que iba a acabar así es ¿sabes lo que veo de estos niños? que todos somos educados Dios nos ha derrotado voy a cumplir lo único es que nada me va a acabar anda cambiando de 10 y le das 10 a cada uno te dejo de encargado si me preguntan a dónde no sé somos nueve yo te lo cambio yo te lo cambio yo te lo cambio yo te lo cambio yo te lo voy a cambiar de la tienda no hay una tienda no hay una tienda solo el gordo de plata no hay una tienda no hay una tienda tu de plaza no le va a dar el reto vamos a hacer show tal vez sí no me cansa que era el reto de verdad soy yo que era el reto entre todos los que no había tomado soda yo por una soda bueno! vaya reto es lento reto es reto vaya si van a ver estos pero vengase mi gente